Bueno, estamos en la Laguna de Alegría, en Zulután, una exploración más. Tendremos venido a conocer este lindo lugar. Aquí anda el amigo haciendo un reportaje también. ¿De dónde viene, amigo? Periódico Digital y Zulután, bien nervios, haciendo un reportaje también. Saludos. Ahí estamos con el amigo Periódico Digital y Zulután, haciendo su reportaje, en el cual ya le dimos cobertura también a él, no solo para los demás. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.